Este martes el gobierno municipal de Durango aseguró tener un manejo responsable y sano de los recursos de la ciudad. De acuerdo con Erika Ruiz Hernández, directora municipal de Administración y Finanzas, durante el bimestre mayo-junio se tuvo una recaudación de 347 millones de pesos, a pesar de una caída del 35% durante ese último mes. De hoy vamos a presentar ante la Comisión de Hacienda los resultados correspondientes a la cuenta bimestral que es mayo-junio, que también estaríamos hablando de los resultados que son de este primer semestre del 2020. En este bimestre se lograron recaudar 347 millones de pesos, esto está representando ya en términos globales un avance con respecto al presupuesto anual del 51.6%. Sí quiero comentarles que sí en este bimestre, comparado con el bimestre anterior, sí tuvimos una pequeña caída en cuanto a los ingresos propios. Podemos decir que hemos caído en un 35% derivado de la contingencia de salud que está viviendo el mundo y sobre todo también Durango, que ha sido bastante afectados en cuanto al poder adquisitivo y en cuanto al flujo de dinero entre la ciudadanía. En cuanto al egreso, pues ahí puedo decirte que hemos mantenido nuestra eficiencia en cuanto a la aplicación o el ejercicio del gasto, pues hemos tratado de generar ahorros, hemos logrado ahorros importantes, por ejemplo en el gas, en servicios básicos, gas, telefonía, también en viáticos, se han logrado ahorros. Se puede decir que se ha ejercido a esta fecha el 41% del presupuesto del gasto, por lo que te digo, a pesar… o sea, sí hemos tenido una caída en la recaudación y en ese sentido pues también tenemos que ser austeros en la aplicación del gasto. Primero, una de las cosas que quiero destacar en esta cuenta bimestral, pues es que se está presentando o la estamos presentando en el caso de la deuda proveedores, hemos tratado de desagregar, porque en el saldo que hemos presentado normalmente en las cuentas bimestrales viene incluido todas las mensualidades que están pendientes de pago del asunto de las luminarias. Como ustedes saben, se ha estado socializando, pues de que este contrato carece de legalidad y por lo tanto nosotros cuando llegamos a la administración, pues dejamos de pagar o mantuvimos en… se puede decir un estatus de stand-by, el pago de las mensualidades en virtud de que se determinaba o no la legalidad de este contrato. Entonces, eso ocasionó que mes con mes estuviera acumulando un adeudo por el caso de las luminarias. Entonces, lo que se presenta en esta ocasión es desagregado esa parte del adeudo y podemos decir que ya el saldo real de proveedores sin tomar en cuenta las luminarias, estamos presentando un adeudo de aproximadamente 89 millones de pesos.